Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Hoy os quería hablar de por qué los hombres sí pueden ser feministas y las mujeres no. Y todo basándome en la lógica feminista. Muchas mujeres dicen que los hombres no pueden ser feministas. Muchas mujeres se centran siempre en la etimología cuando les interesa. Muchas mujeres se centran en la etimología de las palabras cuando les interesa. Cuando muchos hombres les dicen por qué llamarle feminismo, si lucha por la igualdad de entregéneros y lucha tanto por la discriminación hacia los hombres como la discriminación hacia las mujeres, ¿por qué llamarle feminismo? Entonces siempre dicen razones históricas. Que si se le llama feminismo porque el movimiento nació con ese nombre, si se le llama feminismo porque empezó luchando por los derechos de las mujeres. O por ejemplo, cuando les llames feminazis, siempre te llevan a la etimología de esta palabra, al origen, que es de un periodista estadounidense que usó el término como argumento antiabortista, alegando que el aborto era un genocidio como el de los nazis. Entonces siempre te intentan relacionar con ese origen. Entonces, si usamos esta misma lógica, tenemos que ir a ver el origen del término feminista. El origen lo vemos en manuales de medicina. Los manuales de medicina decían que el feminista era un hombre con rasgos femeninos y con comportamiento femenino. Tiempo más tarde, nació el movimiento sufragista, que no feminista, que buscaba conseguir que la mujer también votase. Y eran sufragistas. Y a tiempo después, Alejandro Dumas hijo, usó el término para referirse al movimiento, pero no al movimiento sufragista, sino que lo usó para desprestigiar a los hombres que eran aliados del movimiento sufragista. O que compartían esos valores. Y entonces los llamó feministas como refiriéndose que ellos eran unos hombres débiles y femeninos. Entonces, siempre que una feminista os diga un argumento etimológico, podéis demostrar que es una chorrada usar ese tipo de argumentos diciendo que por esa regla de tres, entonces ella no puede ser feminista, como mucho sufragista, ya que solo los hombres pueden ser feministas. Y pese a que las feministas estén empeñadas ahora en echar a los hombres del movimiento feminista, porque se ve que el feminismo es solo cosa de mujeres, y que los hombres simplemente son aliados, pues dudo mucho que tengan derecho a usar ningún argumento tipo etimológico porque acaban quedándose ellas sin el feminismo. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.